Chicas, escúchenme, no se dejen que van por la ilusión pasajera Oh, sí o no, ven los gemaras Cuando te conocí, me dijiste que eras solterito Maldito el día que yo igualmente llegué a ti Ahora, deja mi paz, de pronto te espera tu hogar Ahora, deja mi paz Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar ¿Por qué me engañaste? Sabías que por día tenía que saberlo Ya no sigas engañando Buenas noches, buenas noches Cuando te conocí, me dijiste que eras solterito Digo el día que yo igualmente llegué a ti Ahora, deja mi paz, de pronto te espera tu hogar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Ya sabés darle el cariño de un hogar a mi reino que te va a sonar Gracias por ver el video.